Y con respeto ante ti, en la batería, Alfredo Esquivel. Sanso con Eugenio González. En el acordeón, Daniel Esquivel. Las percusiones, Eugenio González de Unión. En el acordeón, Daniel Esquivel. En el acordeón, Eugenio Martínez. En el acordeón, Eugenio González de Unión. Como voz principal, Daniel Esquivel. En el acordeón, Daniel Esquivel. En el acordeón, Daniel Esquivel. ¡Los Ríos! 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 ¡Los Ríos!